8.35 de la mañana y bueno, cuando hablamos de la deuda, esa historia de la extorsión, nos quedó claro el fin de semana Raúl de la Torre en recapitular todo. Nunca viene de más hacer historia y hasta dónde nos tenemos que remontar para entender el proceso de crecimiento de esa deuda. El primer capítulo te diría que arranca en el año 1824 con el empréstito con la Baring Brothers. Por lo menos por la duración que tuvo ese empréstito, porque en realidad ya en el año 1820 lo que era en ese momento la provincia de Buenos Aires ya registraba deuda externa. En el 24 estuvo muy ligado al tema de la vinculación que tenía el gobierno de la Confederación con el Imperio Británico, esa deuda que en realidad no tuvo ningún beneficio para el país, no fue invertido en desarrollo, no recibió el país todo lo que significó esa deuda, un millón de libras externa de las cuales al país solamente llegaron 560 mil. Bueno, una historia que arranca así y después se desarrolló de la misma manera con las distintas renegociaciones, refinanciaciones que se dieron hasta que esta deuda se pagó en 1904. Pero también hay otros capítulos de la deuda que podemos recorrer en una primera revisión a través de un trabajo, una investigación que hizo nuestro equipo de producción de Visión 7 y los editores lo reflejaron en un informe cuya primera parte podemos compartir, si te parece. Vamos a verlo. El 1 de julio de 1824 se firmó un contrato con Baring Brothers por un millón de libras esterlinas para la construcción del puerto de Buenos Aires y dotar a la ciudad de agua corriente. Llegaron solo 560 mil. El empréstito se terminó de pagar 80 años más tarde, en 1905. El monto abonado fue de 5 millones de libras y las obras nunca se realizaron. Durante el gobierno de Bartolomé Mitre, la deuda externa llegó a 5 millones de libras esterlinas. El sucesor de Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, también tomó fondos externos. Al finalizar su presidencia, la deuda externa ya ascendía a 14 millones 500 mil libras. Pero el año 1916, la deuda ascendía a 121 millones de libras esterlinas. Con la reducción de las importaciones durante la Primera Guerra Mundial, la balanza comercial resulta positiva, lo que permite durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen reducir la deuda en 20 millones de libras esterlinas. En 1921, con la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, el endeudamiento vuelve a crecer, llegando a los 140 millones de libras esterlinas. Pero esta tendencia se revirtió cuando en 1928 retorna al gobierno Yrigoyen, logrando nuevamente bajar la deuda. En la década infame, Agustín Pedro Justo vuelve a tomar créditos a través del Pacto Roca-Runziman, que consistía en el compromiso de Inglaterra a comprar una determinada cuota de carne argentina, pero a un precio menor al de todos los proveedores del mundo. Entre 1946 y 1948, Juan Domingo Perón rescata todos los títulos y el gobierno afirma que la deuda externa es cero. Al producirse el golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955, la deuda se limitaba a 57 millones de dólares. Los sectores dominantes que ocupaban el poder le abrieron la puerta al Fondo Monetario Internacional, ingresando a otro periodo de fuerte endeudamiento. Al concluir la autodenominada Revolución Libertadora, la deuda externa ya pasaba a los mil millones de dólares. Argentina comenzó una etapa de alternancia entre golpes de Estado y una democracia condicionada por la proscripción del peronismo, caracterizada por el aumento del endeudamiento. Para 1966, el endeudamiento externo alcanzaba los 1.768 millones de dólares. Los golpistas, encabezados por Juan Carlos Zonganía y sus cómplices civiles, facilitan la radicación del capital norteamericano. Al retirarse, la deuda supera los 3.800 millones de dólares. El 11 de marzo de 1973, asume Héctor J. Campur a la presidencia por la proscripción al general Perón, que regresa el 20 de junio y triunfa ampliamente en las elecciones del 23 de septiembre de ese año. A fines de 1973, la deuda externa pública ha disminuido a 3.559 millones de dólares. Cuando muere Perón, el 1 de julio de 1974, asume Isabel Perón. Al producirse el golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda alcanzaba los 5.295 millones de dólares. Se inauguraba la etapa más oscura de la historia argentina, que en el marco de la sustitución de las importaciones, asfixió la matriz productiva y la industria nacional en nombre del liberalismo de mercado. Es muy gráfico ver la cifra abajo en rojo, en números, y esa curva también que se va moviendo. Sube y baja de acuerdo a qué política de Estado se lleva a cabo. Cuando aparece golpe, se dispara. ¿Qué pasa a partir del 76? Justamente, esto que marcás es lo que se ve en la secuencia histórica, el tema de cómo está vinculado el aumento de la deuda con gobiernos muy dependientes del capital extranjero. Es decir que la deuda ha sido, y a través de esta investigación se ve claramente, un instrumento de generar mayor dependencia del país. No un instrumento de financiamiento, del crecimiento, del desarrollo. Todo lo contrario. Se relaciona generalmente con periodos de destrucción de la industria. Y 1976 en adelante, esto lo marca muy claramente. Hay algunos nombres que, el otro día cuando veíamos los videos, los pasábamos al aire, los vinculábamos estrechamente con algunas cuestiones, ya del 76 por acá, algunos podemos hablar de la memoria que tenemos, memoria histórica de haber vivido aquellos momentos. Y en 1976 aparece la imagen de José Alfredo Martínez de Hoz y uno lo relaciona con esa dependencia del capital financiero internacional, el tema de un endeudamiento generado simplemente para financiar un programa de destrucción de la economía, de la actividad productiva, la represión, un modelo neoliberal que no podría haberse aplicado de otra forma que no hubiera sido con una brutal represión por las consecuencias sociales que tuvo. Pero además financiado con una deuda externa que lo hiciera posible porque en la misma medida se estaba destruyendo la economía nacional. Y después cuando aparece la imagen de Domingo Cavallo, primero un Domingo Cavallo más joven del año 81, 82, como presidente del Banco Central de la dictadura, Cavallo en ese momento lo que hace es nacionalizar la deuda de las empresas privadas, de grandes grupos empresarios privados que se habían endeudado mucho durante esa etapa de la dictadura, 76 al 82, y llega Cavallo y antes de que se vaya a la dictadura nacionaliza esa deuda. ¿Por qué? ¿Con qué excusa? Con la excusa de que había una situación muy conflictiva, muy complicada para empresas importantes del país, entonces había que ayudarlas. Endeudando al país. Ahí aparece el otro elemento o la otra palabra que uno vincula a esta historia, que es complicidad. La complicidad civil, la complicidad empresaria en todo lo que fue este terrible proceso. Bueno, de ahí para acá ya conocemos mejor la historia, lo que fueron inclusive con gobiernos democráticos las políticas nuevamente de endeudamiento de los 90, el final terrible de la convertibilidad en el año 2001 y el rescate posterior, lo que significó salir de ese pozo para volver a una situación donde el país, justamente en este momento, y este es el cierre que le dimos justamente en el informe del otro día, es que justamente en este momento donde el país empieza a lograr liberarse de ese yugo de la deuda externa, inclusive cerrando hasta los últimos eslabones que quedaban pendientes, como Club de París, como la deuda con Repsol, aparece esta cuestión de los fondos buitres, este ataque contra Argentina, intentando volver al país a la situación de dependencia que tuvo históricamente. Raúl, es la primera vez que el Club de París negocia de manera directa con un Estado soberano sin la participación del Fondo Monetario. ¿Le están cobrando a Argentina el derecho y haberse animado a hacer tal negociación? Yo creo que este y otras cuestiones que Argentina rompió el molde en estos años es lo que le están cobrando a Argentina. No la castigan por el tema de la reestructuración, la castigan por todo lo anterior, por haber salido de un default sin el asesoramiento o la asistencia del Fondo Monetario Internacional, sin haber salido con la fórmula que planteaban estos organismos internacionales. Por eso es que lo que está haciendo Argentina hoy cuestiona no solo las formas de reestructuración de deuda y la defensa de estas reestructuraciones de deuda, sino, fíjate vos, está planteando también un cuestionamiento a qué rol están cumpliendo estos organismos internacionales, simplemente viendo cómo salió Argentina con el tema de la deuda y lo que le está pasando a Grecia, por ejemplo, siguiendo la receta. Bueno, ese va a ser el tema central esta semana en Naciones Unidas. Recordemos, la Presidenta hoy tiene reunión con el Secretario General, con sindicalistas a nivel internacional y también con empresarios, todo eso allí en Naciones Unidas. Gracias, Raúl. Un placer hacer este repaso junto a ustedes este fin de semana. Fue genial.